Má, ti, náhuatl, la tocan. Muy buenos días tengan todos ustedes. Esta es la sección de Náhuatl por México. Les compartiré referente a la poesía. Dentro de los discursos que se dan dentro del contexto indígena, nuestros abuelos expresan ciertos discursos, pero de una manera poética. Por lo tanto, se practica una poesía dentro del contexto indígena y creo que es necesario ir conociendo y sobre todo ir retomando esa parte del conocimiento que existe dentro de los contextos. Hay personas quienes sin saber escribir hablan totalmente enriquecedor para expresar todo ese sentimiento que existe dentro de cada una persona. Y en este tema que vamos a ver el día de hoy es la flexión del verbo. Como se dieron cuenta a grandes rasgos que vimos sobre la flexión del sustantivo, tiene ciertas características en el sustantivo que fuimos flexionándolo, pues el verbo sucede lo mismo. El verbo es una acción en la que se realiza constantemente y que bueno, en español tenemos, los verbos tienen una terminación que terminan en infinitivo, ar, er, ir. En el náhuatl no es así, sino que en el náhuatl sus verbos ya están conjugados a la tercera persona de singular. Por lo que tendremos que ir conociendo esta estructura poco a poco cuando nosotros nos vayamos acercando. Entonces, tenemos, por ejemplo, Ijquilohua no es escribir, sino que Ijquilohua escribe. Cuica, canta. Siquini, corre. Choca, llora. Paqui, sería alegre. Kualani, se enoja. Coni, toma. Aquí sería tlazotla, ama. Tlajpalohua, saluda. Napalohua, abraza. Pipitzohua, besa. Neki, quiere. Maca, da. Cochi, duerme. Paca, lava. Si yo quiero aprender el náhuatl y llego a un contexto preguntando cómo se dice comer, la persona nahuatlante me va a dar una respuesta, no precisamente con esa, como en el español me están preguntando, sino que ya diría tlacua. Y tlacua sería, ya es un verbo conjugado que está en la tercera persona de singular. Entonces, todas estas palabras que estamos aquí dándole lectura y que vayamos anotándolas para que vayamos conociendo en qué consiste. Y cuilohua es escribe, cuica, canta, se cuini, corre, coni, nuevamente estamos repitiendo para poder ir conociendo su traducción. Toma, sería el coni, toma. Tlazotla, ama. Tlajpalohua, saluda. Choca, llora. Paqui, alegre. Kualani, se enoja. Napalohua, abraza. Pipitzohua, sería besa. Neki, quiere. Maca, da. Cochi, duerme. Y paca, lava. Ahora bien, tenemos estos verbos, pero en el momento que se empiezan a hacer ciertas conjugaciones, pues empezamos a utilizar algunos prefijos y sufijos que anteriormente ya habíamos visto los prefijos. En este caso eran los prefijos pronominales que recordarán eran ni, tenemos el ti y contábamos con un vacío, una marca que nos está indicando que es de la tercera persona. El ni es yo, ti es tú. Este vacío lo representábamos como él o ella. Tenemos el ti y tenía al final un pluralizador. Tenemos el an, que también representa a ustedes. Y tenemos un vacío nuevamente y al final contábamos con un, este, en este caso contábamos con una aspiración. Al final, que es ella o ellos. Y entonces si yo le pongo un verbo, en este caso coni, yo puedo decir ni coni. Ahora mi verbo se ha ido a la primera persona de singular, que es yo, ni coni, y aquí su traducción es yo tomo. Ti, ti coni, ti coni, tú tomas. Y este coni no sufre ninguna modificación, simplemente lo traslado así como está, coni. Pero ya me está indicando que hay un vacío antes de, que hace énfasis a él o ella. Entonces yo puedo decir, él, toma. Y aquí sería, este, ticoni. Sería ticoni y después aquí sería, este, nosotros tomamos. O su traducción. Nosotros tomamos. Aquí sería anconi. Repetimos, anconi. Serían ustedes. Toman. Y el otro sería nada más con, trasladamos el verbo coni, pero ya le agregamos la aspiración. Y su traducción sería, ellos toman. Entonces, de esta manera vamos a ir así realizando ciertos ejercicios de todos estos verbos. Yo puedo poner nichoca, que también sería yo lloro. Paqui, por ejemplo, tipaqui, tú eres alegre. Ticualani, tú te enojas. Cochi, por ejemplo, puedo poner, utilizar ancochi. Ustedes duermen. Maka, nickmaca, yo le doy, paka, por ejemplo. Ya, este, le agregamos otro prefijo que sería, este, en este caso, este, un prefijo de objeto, que eso a continuación los vamos a ir viendo en qué consiste. Entonces, aquí vamos a ir encontrando estos, estos verbos, los tenemos que clasificar en dos grupos. En este caso, los grupos que son de verbos intransitivos y verbos intransitivos. ¿En qué consiste? Los verbos intransitivos son las acciones que realizamos y que recae siempre en el sujeto quien la realiza. Mientras los objetos, perdón, mientras que el sustantivo transitivo es aquellos objetos que, perdón, esos son acciones que se realizan pero requieren de un objeto. ¿Sí? Entonces, esos son los, y esos son los que utilizamos los prefijos de objeto. Por ejemplo, aquí en esta, en esta relación, para realizar una acción, necesitamos algo, ¿no? De un objeto, por ejemplo, el paca, paca es el verbo de, en este caso, este, es un verbo transitivo, ¿sí? Entonces, si yo le pongo ni, si yo nada más le pongo paca, no me, este, ya no tiene una relación, sino que aquí me está indicando que este es un verbo que requiere de reforzar el objeto. Y entonces, yo con el objeto le tengo que ponerle una K, nikpaka, que traduce yo lo lavo. Este es el objeto que me va a ir indicando qué cosa, ¿no? Entonces, yo tengo que irle agregando y voy a necesitar precisamente el reforzador para decir nikpaka. En este caso, tengo que especificar qué es lo que estoy lavando, ¿no? Entonces, nikpaka sería, por ejemplo, tzotzoli, que sería, este, aquí sería el absolutivo tzotzoli. Nikpaka tzotzoli, yo lavo la ropa. Y entonces, de esa manera vamos a ir construyendo. Entonces, para poder conocer todos estos verbos, sí tenemos que ir analizando el tipo de verbo que es, por ejemplo, ikkwilo, yo para escribir necesito un marcador, un lápiz. Entonces, es un verbo transitivo. Kwika, para cantar, entonces, ese sería un verbo intransitivo, porque solamente necesito la voz para cantar, ¿sí? Aunque utilice otros instrumentos, no me, o objetos, este, la acción, pues es, más que nada, es, este, es intransitivo. Tzikwini es un verbo intransitivo. Koni, para tomar, necesito algo para tomar, entonces, sí sería un verbo, en este caso sería un verbo transitivo. Transitivo, tlazotla es un verbo, este, intransitivo. Tlaxpalogua es un verbo intransitivo, pero también es verbo, este, transitivo, e intransitivo y transitivo. El maca es, este, es un verbo, este, transitivo. Kochi es un verbo intransitivo. Paka es un verbo, en este caso sería el verbo, este, para, transitivo, porque requiero de objeto. Napalogua es un verbo intransitivo, y transitivo también a su vez, sobre todo porque se requiere de alguien para poder realizar el abrazo. O sea, en este caso no es un objeto, sino que es un agente el que se requiere para realizar. Pipitzoa, de la misma manera, es bitransitivo, que sería transitivo e intransitivo. Nequi es un verbo transitivo. Ahora bien, vamos a pasarnos a la siguiente lámina para ver los prefijos de objeto, ¿sí? En este caso, los prefijos de objeto tenemos el nech, el tech, mit, el ki, y tenemos una k, en este caso, que va intermedio dentro de una palabra, cuando vamos construyendo, como en el ejemplo que veíamos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, nick, paca, esta k es la que me está representando en esta sola letra, ¿sí? El tech, que sería, es otro de los prefijos, pero también llevaría una aspiración al final, el amech con aspiración al final, el kin con una aspiración al final. También tiene una relación de la primera, segunda y tercera persona de singular, en este caso, el nech es a mí, en este caso es me, el tech es a ti, que traduce a te, el mitz, en este caso, bueno, el nech lo vamos a ir anotando acá, dice nech es a este mí o a mí, el otro es a ti, por ejemplo, nech maca, vamos a ir ejercitando nech maca, que sería la primera persona de singular, vamos a ir anotando aquí, la primera persona de singular, que sería el nech, que es yo, que sería en este caso a mí, ¿sí? por aquí voy a, este, a retomar lo que es, en la siguiente es, es un, es tú a mí, por ejemplo, cuando digo, aquí es tesh maca, tú me das, que también traduce a me, y en el siguiente utilizamos, que sería el mitz, es la segunda persona de singular, que sería a ti, y este es te, por ejemplo, mitz, maca, traduce, a ti, te da, tenemos la tercera persona de singular, que es el ki, y decimos, ki, maca, traduce, a, a él, le dan, ki, maca, después nos vamos a la primera persona, de plural, que es el tech, entonces yo anoto, tech, maca, es similar a la, a la tercera persona, que mencionábamos acá, por ejemplo, primera persona, segunda persona, tercera persona, en este caso son de singulares, dice, tech maca, anotamos esto, pero aquí vamos a anotarle, perdón, este, anotarle, esta aspiración, que es la marca que me va a pluralizar, entonces, de aquí sería, nos dan, después, el otro que sería, a mech maca, a mech maca, serían, les dan a ustedes, y tenemos el kin, kin, y ponemos maca, que es el verbo, y le ponemos la aspiración al final, y aquí dice, les dan, que es la tercera persona, de plural, que sería, les dan a ellos, y así concluimos, con nuestra, actividad, y sesión del día de hoy, así llegamos al final, de Mati Nahuatlatocan, muchas gracias, por habernos acompañado, y espero que estén con nosotros, en nuestra próxima emisión, para compartir con ustedes, herramientas básicas, de comunicación, en lengua náhuatl, si tienen alguna pregunta, alguna duda, o algún comentario, pueden hacerlo llegar, al correo electrónico, que en este momento, aparece en sus pantallas, hasta pronto, muchas gracias.